¿Qué pasa, vale? Bueno, capítulo 6, ¿no? 7, 8, capítulo 8, sí, exactamente lo que he dicho, la primera. Pues nada, capítulo 8 de la serie de Zelda Echo Show Widow. Me la estoy pasando increíblemente bien. De hecho, porque como no tengo tiempo para jugar fuera cámaras, la única vez que estoy disfrutando de esta Zelda es grabando. Así que, bueno, para mí está este momento de la mañana, ¿no? De grabar la serie. Pues la verdad es que es bastante... Lo que pasa es que, ¿vale? En plan, estoy subiendo un vídeo largo al día. Shorts subo unos bastantes más al día. Pero quiero subir un vídeo largo cada día. Entonces, eso significa que ayer, por ejemplo, que subí un vídeo de anime, ¿vale? No subí el capítulo, ¿vale? Lo grabé, pero lo he programado para otro día, ¿vale? Pues esto va a pasar lo mismo, ¿vale? Vamos a hablar con esta piba. Así que, por lo tanto, no tenéis capítulos de Zelda Echo Show Widow todos los días. Yo lo grabo todos los días, pero no lo tenéis para ver todos los días, ¿vale? ¿Se me entiende o no se me entiende? ¿Te encuentras en la plaza...? Este fin de semana voy a jugar en plan fuera cámara, ¿vale? Porque me voy de mi casa y por unas mini vacaciones que... No estupides, es verdad, pero bueno. ¿Te encuentras en la plaza del estuario? ¿Tienes alguna pregunta? Hombre, desde luego. Si este es el lugar... Si este es el lugar... ¡Qué bien leo, eh! ¡Uf, tío! Si este es el lugar donde los Zaras se comunican con Yabu Yabu. Los Zaras marines y el flurrales interpretan juntos... ¡Ah! Vale, vale, pero Yabu Yabu estaba muy bien en tu ultimamente. Vale, vale. El cabezo gigante apareció en el norte. Claro, la brecha que vimos en el anterior capítulo. La suñora mismo está, literalmente. Así que bueno, claro, entonces los Zaras realmente no han estado peleados siempre, ¿vale? Que es más o menos lo que yo pensaba, en verdad. No he estado peleado desde siempre por ser diferente, ¿vale? Y todo, todo racista. Los Zaras. Pero sí, que no es por eso, hombre. Es por lo que ha aparecido en Yabu Yabu. Claro, se crean conflictos, ¿no? Y esto es lo que pasa a Betu, dos K-Grejos. ¡Hostia! Buenísima. Que me ha soltado, una hoja. Ahora me voy a ir a Paz-Grejos. ¡Hostia! No sé si le han llamado Paz-Grejos por lo de los... Que los Zaras tienen que tener Paz o yo que sea, ¿sabes? Vale. A ver, ¿qué hacemos? Vamos a darle a este pibe también. La tienda nunca abrirá, ¿cómo? Ah, y ahora sí que la he liado. Me he quedado sin ingresos para los zumos. Yo te doy, yo te doy. A ver, una clienta. Siento que esta vez se va a venir, pero la gente se va a abrir su puerta. Se resulta que por circunstancia que no vienen al caso, me he quedado sin algas o cigelos. Lo que acabo de coger. Bueno, ¿por qué hacer que ratarme? Claro, pero no tengo tres algas densas. ¿Y cómo las pillo? Matando... Matando a Cangrejos, ¿no? ¿O qué? O esto es una, por ejemplo. Ah, pues no. Yo qué sé, vamos a matar a los Cangrejos, ¿no, chavala? ¿Ve qué pasa? Uy, que me da muy... ¡Ese niño! Bueno, vamos a darle también a estas cosas, a ver si por casualidad de la vida me lo sueltan. Pues me parece que no. ¿No es esto? Estas son conchas, ¿no? Vale. Por aquí no hay nada. Esto no vale. Ahora subimos ahí, chavales, pero ahora vamos a mirar por aquí un poquito. Vale. Mi pregunta es, ¿puedo matar a estos pibes o cómo va esto? Porque, claro, si yo pongo un de estos aquí, se va a morir, ¿no? Obviamente. Tengo que poner a un pibe que sea de agua. Esto mismo. Claro, pero esto se va a morir. Ah, claro, que es de las arenas, se me había olvidado. Pues buenísima. A veces me pasa esto, no sé por qué. Hay que apretar el gatillo una vez, pero ahí ya me entendéis. Bastante vasto, la verdad. No tengo, ¿qué? Porque un cacero se muere también, ¿no? O no. Buenísima, ahí. Vale, pero no me suelta. Yo qué sé, lo voy a matar a este 2.000 por si acaso, pero yo creo que no, que no lo mata. En plan, que los mata, pero que no... Que el grejo eres tonto, ¿qué te pasa? Vale, claro, que va solamente, claro, tiene sentido. Eh, a ver, un momentillo, chavales. Para ver lo que pasa, que... Que me muero. La cosa de petar al micro es más débil, ¿qué hay? O sea, al micro, bueno, da igual. Como no voy a hacer corte en la grabación, pues 15, ¿no? Vale. No pasa nada. Claro, porque... ¿Ahí arriba? ¿Será que ahí arriba hay algo? A ver, voy a subir, pero vamos. A ver, vamos a hacer una escaladilla por aquí. ¿Qué pasa? Es buenísima. ¿Lo puedo subir ya? No es nada, ¿no? Vale, no puedo pasar por ahí abajo, así que pues... Nada, vamos a salir, no, vamos a salir. Vamos a... ¿Dónde están las otras horas? Están ya... Ya... ¡Hostia! ¡Bú! Desde entonces no he vuelto a hacerme a la mar. Sí, sí. Bueno, acabo de pisar. ¿Hablar con quién? ¿Con el gato? Chavales, Zelda está hablando con gatos. Bueno, vamos a abrir este rellito, bastante fácil. Mira al gato, a ver. Hablando de gatos. Menudo caos. Yo voy a ver ese enayuto. Estos pibes se parecen a... A los habitantes... Bueno, se parecen. Me recuerdan a los habitantes de Onaona, de Brezo de White. ¿Eran de un tipo de raza? ¿O cómo iba eso? O son ilianos y ya está. Y bueno que sí, ¿no? Su refugio... Es decir, acuada donde descansa Yabu Yabu. Queda pasado el puente del este. Tiene una entrada muy llamativa. Pero no, 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 es muy fácil. Ese puede ser el mismo lugar donde se encuentra la gran brecha que vi. Vale. A ver, yo primero quiero... En plan... ¿Dónde están los otros zonas? A ver. Ah, aquí, ¿no? Hostia, pues están bastante lejos, ¿no? Vale, esto ya es otra cosa. Pues están bastante más lejos de lo que pensaba, la verdad. Pero bueno. Mira, aquí hay una cueva que todavía no podemos abrir. ¡Claro! Esta cueva... Madre mía, que paranoia me acaba de entrar, ¿no? Esta cueva la tenemos que abrir después de pasarnos el templo. ¿Por qué? Porque si lo recordáis... Bueno, no lo recordáis porque no está en la serie, pero... Ya la mayoría sabéis que Link te da... Bueno, Link, la copia de Link o lo que sea, te da el arco cuando lo vences en... En la de esto del desierto, ¿vale? En el templo del desierto que nos pasamos. Pues nos da... Nos deja el arco. Entonces imagino que en este... En este templo, ¿vale? De esta brecha, ¿vale? Nos va a dar las bombas. Las bombas o... ¿Tenía otros ítems? Creo que no, ¿no? Nos dará las bombas y entonces ya podemos utilizar esa cueva. La podía marcar, pero es que entonces tendría que marcar un montón de cosas, porque de aquí que consiga las bombas, pues nos queda un rato. Así que no sé, la verdad. No sé si... Y... Que no las vi marcar, vaya, porque... ¿Para qué? Prefiero cuando yo ya tenga las bombas... Total, le daré 3.000 repasos al mapa y ya está. A veces que tampoco... O sea, lo voy a hacer igualmente, así que qué más da. Porque como me gusta tanto ese juego y es un celda, al fin y al cabo, y lo voy a estar jugando todo el año, pues qué más da, ¿no? Le damos 5 o 3 vueltas, 10 o 20 y no pasará. Vendrá a comer. Ay, no, 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 perdón. Ay, no, 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 perdón. Ay, no, y... Bosque del Norte. Vale. Próenz Tesor, ¿de por qué hay un ciudadano de Cici? Tú dámelo. No, 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 no. Está mal... El pececillo. Hostia, mira el otro pececillo en el agua, ¿lo veis? Hostia, este saque ha traumado, eh. Ah, y otra cosa más. El sitio me hizo el video de acerto, últimamente se ha visto monstruos con el video de obra, así que no hay que tener cuidado. Ah, ¿se puede estropear? Ah, bueno, entonces lo dejo aquí, ¿no? Lo dejo aquí y ya está. Y ya cuando vayas a hacer la misión, ¿qué? El bosque del norte ha dicho. O sea, ¿dónde está ese bosque, no? Es que, no sé, me he despistado un montón. A ver, aquí no puede haber un bosque, obviamente. Bueno, no sé dónde estará el bosque, pero cuando ya lo sepa dónde es, pues ya vendré. Y ya está, no hay ningún problema. Vamos a entrar aquí y a ver qué hay. Vale, es un pibe con una veleta y un Octorox. No hace mucho el soldado que estoy viniendo buscando a la princesa o no sé qué. Me pregunto cuánto me daría si se la entrego. No vea, a ver. Que ahora... también es verdad que... Vale. Pues los soldados son los borros. En los ríos y en el mar, claro. Vale. Vale. O sea, aquí vive la aldea Onaona. La aldea Riberi... 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 Vale. Nos gustaba más una hora para que nos vamos a cañar. Aquí tenemos la aldea Riberi... Y aquí arriba tenemos los zonas fluviales. Y no vea, a ver, tócate todo. Y aquí abajo imagino que estarán los demás, ¿no? Bueno, de hecho tiene sentido estarmente del mar. Así que tampoco hay mucho... Tampoco hay que darle mucho a la cabeza, ¿no? Mira, ya hay cangreos. Me darán de eso. Es que quiero hacer de la tienda, la verdad. Pues bueno, vamos a venir por aquí a ver qué hay. Qué, por cierto. Ahora, en plan, estoy siguiendo la serie porque al final puedo hacerlo, ¿no? Me puedo permitir grabar de momento. Grabar la serie y demás y pues... De paso juego yo al juego. Pero, obviamente, al hacer un Zelda a mí me gustaría disfrutarlo. Porque ya sabéis que yo no juego en la tele, ¿vale? Una historia, ¿vale? Así que hasta que no tenga un Splitter ni nada, no voy a poder disfrutar este Zelda como un juego... En plan, jugándolo yo tranquilamente, ¿no? Si tengo que grabarlo en la tele y jugarlo en la tele. Entonces, la verdad, y como la serie no se está viendo... Yo en el primer capítulo dije que no sabía si iba a seguir la serie. En plan... Que no sé si iba a haber serie, mejor dicho. Pues simplemente este vídeo se quedaría como el primer vídeo de Zelda que os he visto. Como mi reacción, ¿no? Al juego y al comienzo y demás. Y ya estaría, se quedaría ahí. Bueno, al final seguí haciendo capítulos, capítulos. Ya estamos en este octavo. Y nada más. Pero la verdad es que me gustaría disfrutar de esta celda como yo, tranquilo, sin tener que grabarlo ni nada. Y como la serie no está teniendo... Bueno, iba a decir que no está teniendo mucho apoyo. Pero es que, literalmente, no está teniendo apoyo. O sea, que lo entiendo, ¿eh? En plan... Que no es que me esté quedando ni nada. Simplemente me refiero a que como no se está viendo, pues yo he pensado que se iba más o menos a ver. La mayoría de mis suscriptores están suscritos por edit. O por distinto. Es que él no ve la cara, ¿sabes? No veo el fanto que ha pegado ese, ¿no? Por short. Buenísima. Por short y demás. Entonces esta serie la verá muy poca gente. Si estáis viendo este vídeo dentro de... Que sé. Tres años. Y, por casualidad, esta serie tiene algo más de visita, pues... Si os preguntáis por qué la he dejado, es por esto, ¿vale? Es porque es un celda. Si fuera otro juego cualquiera, me daría igual, ¿eh? De hecho, en la próxima serie de Days Gone, me da absolutamente igual pasármelo aquí, en el portátil, haciendo la serie. Y es lo que haré, vaya. Pero esto es un celda y me gustaría jugarlo por mí mismo y... Es que no quiero ni avanzar, vaya. Bueno, esto es lo de Yabuyabu, ¿no? Esta es la brecha que vi. Acerquémonos. Vale. Pues nada, eso vale. Lo vamos a dejar por aquí. Lo dicho. Voy a... Es que estoy mirando mi horario, ¿vale? El viernes, o sea, mañana, voy a grabar el capítulo nueve, ¿vale? Voy a grabar el capítulo nueve, ¿vale? Voy a grabar el capítulo nueve, que muy probablemente sea el último capítulo que haga de este... Lo digo, ¿he guardado o no he guardado? Porque yo a mi historia me ha quedado muy claro. Vale. Pues nada. Eh... Lo dicho. Mañana seguramente grabe el último capítulo, que es el nueve. A no ser que este capítulo empiece a tener mogollón de apoyo y demás, que obviamente no. Así que, nada. El capítulo nueve será el último, ¿vale? Ya... Cuando me pase de celda con su cuita en fuera de cámara, yo mismo, tranquilo y solo... Ya haré un vídeo, en plan un vídeo final, con mi conclusión final y opinión final de este juego. Y nada más. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Pues esto, voy a subir un vídeo y me ha dado un guapísimo. Vale, nos vemos, chavales.